Martino Barce, sí, te confirmo, ya estamos. A ver, no escucha Martino, seguramente es un problema suyo. Ok, perfecto. Muy bien. Bienvenido Martino, bienvenidos todos. Entonces, como les decía, bienvenidos todos a la territoria, al territorio de acero, al hogar digital de la comunidad de acero, el, la cueva de la sección 233, de la Chihuahua Section. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, a nombre de todo el comité técnico de la sección 233, de mis compañeros que también están conectados, por ahí menciono algunos ahorita más adelante, entre ellos nuestra fiel Victoria León o Julia León, con quien muchos de ustedes tienen contacto vía correo electrónico o vía WhatsApp. Les enviamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo, que todos estén seguros, que todos estén bien ahí donde están, en sus casas, en sus trabajos. Y bueno, pues es hora de comenzar, mis estimados. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Antes de comenzar con lo que es la plática técnica del día de hoy, quisiera hacerles algunos anuncios muy breves. Vamos a estar llevando a cabo esta reunión en el mismo formato que lo hicimos las veces anteriores, es decir, vamos a empezar con lo que es una plática técnica dirigida a todo el público en general. Sé que muchos de los que se conectan a través de estos medios son personas muy bien avesadas en este tema técnico, en el conocimiento del AWS y sus diferentes códigos, estándares y especificaciones. Sin embargo, también tenemos público en general, chavos, chavas que están en la escuela, personas que tal vez no tienen todavía el mismo conocimiento técnico que muchos de nosotros. Y les pedimos un poco de empatía en este sentido. Las pláticas técnicas que damos en este foro regularmente las hacemos dirigidas a todo ese público en general. Desde personas que tienen conocimientos muy someros, muy básicos sobre soldadura, hasta personas que tienen ya un gran recorrido en este tema. Así es que si a veces lo que platicamos les parece un poco básico o para gente con poca experiencia, bueno, pues les pedimos que nos ayuden a que esas personas sigan aprendiendo. Y si alguno de ustedes tiene dudas o no le queda muy claro de qué es de lo que estamos hablando, puede con toda libertad contactarnos a través de los medios de comunicación que tenemos y que serán presentados ahorita al final de la presentación, valga la redundancia, para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas. Particularmente en este curso de la introducción al código D1-1 en la versión 2020, habrá muchas palabras que para los que son nuevos en esto, les puedan sonar desconocidas palabras o terminologías como WPS, como UT o como RT, que tal vez les suenen a novedad. Sin embargo, les pido que tengan un poco de paciencia, porque al final o acercándonos a la recta final de lo que es la conferencia, podrán darse cuenta de a qué nos referimos con todo esto. Les aseguro que muchas de sus preguntas al inicio de la presentación serán contestadas de forma inherente al finalizarla o al acercarnos a la recta final. Así es que, bueno, pues les comento también que por medio ahí de nuestra compañera Julia León, quien es la secretaria de la sección, sus micrófonos están ahorita muteados para efectos de practicidad y de orden en lo que es la presentación, así como los videos también. Ok, les recomiendo que se abrochen sus cinturones, se preparen. Si ustedes tienen los audífonos, pónganselos bien puestos, porque estamos a punto de comenzar con la plática técnica del día de hoy. Les enviamos un fuerte saludo antes de comenzar con la parte técnica a todos los miembros y dirección del Grupo Cano, que es una compañía, una compañía de soporte del AWS, Grupo Cano y sus diferentes empresas. Una de ellas, Cano Estructuras, Cano Roofing, Cano Montajes, JSS y JSS Incorporated. Les enviamos un fuerte abrazo a los directivos Alejandro Cano Ricao y Alejandro Cano Tres Palacios, que seguramente nos están viendo digitalmente. Les enviamos un fuerte abrazo y como siempre, un agradecimiento desde el AWS para Grupo Cano por todo su apoyo a lo largo de estos meses. Gracias, Grupo Cano. Muy bien, comencemos. Hoy vamos a platicar sobre un tema que hemos, que ha sido de por sí de mucho revuelo en la industria. Pues este año fue un año de cambio. Los cambios siempre nos representan nuevos retos y junto con esos nuevos retos, oportunidades de crecer y de mejorar en lo que hemos venido haciendo. Sé que este año en particular ha sido de mucha, pudiéramos llamarle, inestabilidad. Sé que para muchos de nosotros ha sido incómodo el tema este del coronavirus. Desafortunadamente, muchas personas inclusive han perdido su vida, del cual es algo sumamente lamentable. Sin embargo, creo que dentro de todo el panorama tan delicado que tenemos a nuestro alrededor, también el 2020 pudiera representar una oportunidad para que crezcamos como personas. Hemos aprendido nuevos hábitos, hemos mejorado algunos que ya teníamos en cuanto a higiene, en cuanto a cuidados personales. Y creo que de la misma forma podemos también mejorar nuestros conocimientos técnicos en cada una de nuestras áreas de influencia o de especialidad. Uno de estos conocimientos técnicos, obviamente, lo vamos a enfocar hacia el código D1.1 el día de hoy. El código D1.1 es, como decía por ahí un ingeniero que conocí hace muchos años, es la mamá de todos los códigos del AWS y hoy vamos a platicar mucho acerca de esta mamá de los códigos del AWS. El AWS desde el 2010 emite una nueva edición o hace una revisión a la edición pasada del código D1.1. Este año, 2020, fue publicada la nueva versión o la nueva edición del código D1.1. Sin embargo, muchos de nosotros teníamos ya por lo menos cinco años trabajando con el código versión 2015. Lo cual hace que al tomar la nueva edición 2020 y ver que se hicieron algunos cambios en la organización de las cláusulas y que se agregaron algunos otros comentarios y que la forma en que estaba organizado el código en sí cambió bastante, eso suele ponerlos nerviosos y crear en nosotros una cierta incertidumbre. Y tal vez es una palabra muy fuerte para usarse, pero tal vez hasta una cierta flojera de implementar el nuevo código 2020. Por eso es que queremos hablar el día de hoy acerca de él. Porque sea que nosotros tengamos años trabajando con ediciones anteriores, o sea que nosotros nos estamos empezando a involucrar en el mundo de la soldadura, o en la Iron Community, como le estamos llamando, es importante que tengamos en cuenta qué cambios nos presenta la edición 2020 y de qué forma podemos aprovechar estos cambios y aprovechar la estructura del mismo código para aprender y dominar el tema en nuestras áreas de especialidad. Muy bien. Siguiente filmina, por favor. Y la siguiente, please. Muy bien. Primero que nada, debemos empezar por definir qué es el D1.1. Muchos de nosotros, de forma natural, ya hablamos sobre este código como el D1.1, o algunos hasta de forma más resumida como el 1.1, o en inglés es muy común que le llaman el 1.1. Entonces, es importante que entendamos que el código D1.1 es el estándar nacional americano para soldar estructuras de acero que están estática y cíclica o dinámicamente cargadas. No obstante, existen algunas limitantes en cuanto a los rangos de estructuras a los que aplica este código. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los temas relacionados con soldadura recaen sobre el D1.1. Es importante saber esto. Ahora, existen dos variables que determinan la aplicación de este código en procesos metalmecánicos. Estas dos variables son los materiales y la cantidad de presión a la que estarán sometidos o el esfuerzo a la que estarán sometidos esos elementos. Siguiente, por favor. El D1.1 está limitado a tres aspectos específicos y categóricos que debemos tener muy, muy en cuenta. Y les sugiero tomar nota para que empecemos a activar esa técnica de aprendizaje a través de la lectoescritura. El primero de estos, de estas limitantes es que el código D1.1 está limitado a cero sal carbono o de baja aleación. La segunda de estas limitantes es que el código D1.1 está intencionado para estructuras y materiales base con espesores mayores a un octavo de pulgada o 3.2 milímetros. Si alguno de nosotros estamos tratando de utilizar el código D1.1 para soldar espesores menores a un octavo de pulgada o 3.2 milímetros, estamos en un error, ya que este código su intención es ser aplicado para materiales base con un espesor mayor a un octavo de pulgada. Y la tercer limitante que tiene el código D1.1 es que este código puede ser utilizado con aceros con un límite elástico específico de 100 kilopounds por pulgada cuadrada, perdón, o menos, es decir, o parafraseándolo. Este código está intencionado a ser utilizado únicamente con materiales cuyo límite elástico específico es menor o igual a los 100 KSI. Esa es la tercer limitante que tiene el código y que siempre debemos tener en cuenta. Sobre todo, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los que nos acompañan el día de hoy trabajan en industrias distintas a la estructura metálica. No necesariamente están involucrados en la estructura metálica. Algunos de ustedes trabajan en industrias que utilizan materiales con un yield strength mayor a los 100 KSI. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. Siguiente filmina, por favor. Vamos a ver un poco de historia. Quiero compartirles algunos datos curiosos, históricos, acerca del D1.1. Esta imagen, por cierto, cabe mencionar que esta imagen que les estoy poniendo no es del D1.1. Ahorita verán el año en el que fue publicado por primera vez el D1.1. Sin embargo, esta fue la imagen más antigua que pude conseguir de alguna publicación del AWS. Así que, se los dejamos ahí unos 10 segundos para que puedan observarla. Como pueden ver ahí en el fondo, se encuentra una, lo que parece ser una plataforma marítima, muy vieja, y un libro que fue publicado en octubre de 1919. Siguiente. Comencemos con los 10 datos históricos acerca del código D1.1. Primer dato histórico. El primer nombre del código del que estamos hablando, aunque no se llamaba D1.1, fue el Code for Fusion Welding and Gas Cutting in Building Construction, Code 1, Part A. En pocas palabras, pudiéramos resumirlo en que este código, cuando nació este código, fue llamado como Código 1, Parte A, y su primer publicación se hizo en 1928. El segundo dato histórico del código es que en las revisiones de 1930 y 1937, mantuvo ese mismo nombre. El nombre no cambió. Simplemente se hicieron revisiones y adecuaciones a lo que ya estaba documentado en la edición de 1928. El tercer dato histórico es que en 1941 se cambió el nombre de esta publicación al nombre D1.0. Si bien el contenido no cambió en gran manera, se cambió el nombre para irlo preparando para futuros planes. El cuarto dato histórico, en 1972 se combinó con el D2.0 bajo el título de D1.1. En 1972 fue la primera vez en que se publicó el código D1.1 bajo esa designación. Número 5. A partir de 1986, este nuevo D1.1 fue revisado cada dos años hasta el 2010. Esto es muy importante porque en alguna ocasión me tocó ir a un proyecto, y esto no lo digo si por error o por imprudencia me toca pisar callos ahí de algunos de los presentes, les suplico me tengan algo de indulgencia, pero me tocó ir en alguna ocasión a una empresa donde utilizaban, estoy hablando de hace seis o siete años, utilizaban todavía la edición como del 88 o algo por el estilo. Y estaban hablando de que hace cinco o seis años. Ellos creían que el código no se había renovado, sino que fue una única edición y que jamás se cambió. Sin embargo, desde 1986 y hasta la edición del 2010, cada dos años el código D1.1 sufrió una revisión y una nueva edición, cada dos años. Siguiente filmina, sexto dato histórico, por favor. Hubo una segunda impresión del código D1.1 del 2010 en el año 2011. Esto es porque existían múltiples, ¿cómo se le llama? FEDERRATAS. Se hicieron muchas correcciones a errores, sobre todo en la parte gramatical del código, y eso obligó a la AWS a reeditar el código 2010 y publicarlo nuevamente en el 2011. Es la única ocasión en la que se ha hecho esto en el 2011. Número siete, de 1972 a 1988, el código D1.1 contemplaba la soldadura tanto de edificios como de fuentes. Es decir, para aquellos que no están tan familiarizados con estos códigos, el código D1.1, hoy por hoy, está intencionado para tener únicamente estructuras metálicas. Código de soldadura estructural es su nombre. Mientras que el código D1.5 está especializado en la construcción de puentes o en la soldadura de puentes. Hasta 1988, estaban fusionados en el mismo D1.1. En 1988, se publicó la primera edición del código AASHTO AWS D1.5, código de soldadura de puentes. Justo lo que les acabo de mencionar. Esto obedeció a un evento sismológico de gran escala en la región de California en esos años, lo cual modificó algunos códigos del Instituto Americano de la Construcción en el Acero y de forma inherente terminó por impactar en los códigos del AWS. Número 9. Después del 2010, las ediciones del D1.1 se han hecho cada cinco años. Es decir, después del 2010, tenemos la edición 2015 y hoy por hoy, tenemos como vigente la edición del 2020, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Número 10. Y último dato histórico acerca del código D1.1. Bueno, la versión 2020 del D1.1 es la vigésimo cuarta edición de este código. Es decir, la número 24. Muy bien. Coméntenos ahí a través del chat qué tan interesantes se les hacen estos datos históricos y abróchense los cinturones porque estamos a punto de pasar a la parte más interesante. Siguiente filmina, por favor. Como lo comentamos hace algunos minutos, la última versión que teníamos antes de esta 2020 era la versión 2015. Sin embargo, de la versión 2015 a la 2020, existen algunos cambios que se realizaron principalmente en la forma en que el código estructura o acomoda cada una de sus cláusulas. Además de esto, se añadieron dos cláusulas que en la versión 2015 no existían. Una de ellas es la cláusula de términos y definiciones y la otra es la cláusula de referencias técnicas de las cuales vamos a hablar con... Qué bien que se abrocharon los cinturones. Gracias, Alejandro. De los cuales vamos a hablar a detalle en unos momentos más. Sin embargo, es importante hacer este comentario. La parte medular, técnicamente hablando de lo que es el código 2015 contra el 2020, no sufrió cambios significativos. ¿A qué me refiero con esto? Si usted por algún motivo está trabajando en algún proyecto con el código 2015, no quiere decir que al publicarse el código 2020 se va a echar por tierra todo lo que usted ha hecho basado en el 2015. No significa esto. Además, si los documentos de contrato de su proyecto especifican utilizar el código D1.1 2015, ustedes están trabajando de forma correcta. El código 2020 fue publicado a principios de este año. Sin embargo, existe un periodo de gracia regularmente de un año para que adecuemos nuestros documentos de contrato a la siguiente edición del código. Así es que no teman, mis pequeños. Estamos dentro de las buenas manos del AWS. Siguiente filmina, por favor. Muy bien. Algunos antecedentes, como ya lo comentamos, el D1.1, dice Kuitláhuac Ayala, siempre dice última edición. Regularmente dice última edición. Sin embargo, me ha tocado y en este mismo año ver varios proyectos que incluso mencionan ediciones de hasta del 98, años muy, muy, muy anteriores. Lo cual, pues no puedo decir que esté mal. Sin embargo, creo que lo que comenta Kuitláhuac sería lo ideal. Que se hiciera de esa forma. Que siempre se mencione que en base a la última edición y de esa forma nos mantenemos actualizados. Muy buen comentario, Kuitláhuac. Muy bien. Como les decía, la edición 2015 consta de nueve cláusulas que siguen una secuencia lógica relevante tanto para el ingeniero, lo que nosotros en América Latina conocemos como el DRO o el director responsable de obra, como para el inspector. Similar a una secuencia de un proceso constructivo común. En el caso del 2020, esta edición consta de once cláusulas que de la misma forma siguen una lógica similar a la presentada en la edición anterior. Con algunos cambios que tienen como intención facilitar la interpretación de esta misma norma y que se vuelva de alguna forma fácil el buscar información en ella basándonos en lo que se hace cotidianamente en un proceso constructivo de estructuras de acero. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta filmina una especie de resumen de la edición 2015 versus la edición 2020. Vemos las nueve cláusulas que tenía. Si existe alguna abreviación o diferencia entre los términos utilizados en inglés a los términos en español, de antemano me disculpo, es común que las traducciones técnicas no sean tan precisas. Sin embargo, traté de hacerlo así en español para que quedara claro para todo el foro. Entonces, en la edición 2015 comenzábamos con requerimientos generales, seguido por diseño de conexiones soldadas, precalificación de WPS, calificación, fabricación, inspección, soldadura de pernos, reforzado y reparación de estructuras existentes y, como último, estructuras tubulares, que fue una cláusula que se añadió en el 2015 y que en la edición 2010 no existía. En la edición 2020 tenemos nuevamente como primer cláusula requerimientos generales, pero luego la 2 y la 3 cambian, dado que ya no tenemos diseño de conexiones soldadas y precalificación como 2 y 3, sino que en este caso tenemos como número 1, repito, requerimientos generales, como número 2, referencias normativas, número 3, términos y definiciones, número 4, diseño de conexiones soldadas, nuevamente volvemos a la cláusula que era la número 2 en la edición 2015, número 5, precalificación de WPS, número 6, calificación, número 7, fabricación, que en la edición 2015 era el número 5, número 8, inspección, número 9, soldadura de pernos y número 10, estructuras tubulares. Como pueden ver, en la edición 2015, estructuras tubulares era la número 9, era la última, sin embargo, en este caso se movió a la penúltima, dejando como cláusula número 11 y final el reforzado y reparación de estructuras existentes, que en la edición 2015 era la penúltima cláusula. Hay un ejercicio que se hace durante el seminario de preparación para CWIS o para inspectores de soldaduras certificados, que es memorizar cada una de las cláusulas. Sé que suena a algo muy básico, tal vez para los que tienen mucha experiencia en esta industria les suene juego de niños, sin embargo, es una muy buena práctica porque nos da un conocimiento inmediato de dónde buscar algo en función del título de la cláusula. Entonces, les invito a que hagamos este ejercicio y que ustedes lo sigan haciendo en su casa. Edición 2020 tiene como número 1, requerimientos generales. Número 2, referencias normativas. Número 3, términos y definiciones. Número 4, diseño de conexiones soldadas. Número 5, precalificación de WPS. Número 6, calificación. 7, fabricación. 8, inspección. 9, soldadura de pernos. 10, estructuras tubulares. 11, reforzado y reparación de estructuras existentes. Les recomiendo tomar una foto con su celular de esa parte únicamente del código y que regularmente durante el día le echen un vistazo a esa imagen para repasar verbalmente. Recuerden que cuando hablamos o algunas otras, algunas, la parte cognitiva de nuestro cerebro se activa y memorizamos de forma más fácil lo que estamos hablando, pero tiene que haber sonido saliendo de nuestra boca. Tenemos que hablarlo de alguna forma sencilla, por decirlo de alguna forma sencilla. Entonces, les recomiendo mucho esa práctica y les aseguro que en un futuro les servirá el tener identificadas de qué habla cada una de estas cláusulas en orden numérico. Muy bien. Siguiente, por favor. Hablemos específicamente sobre cada una de las cláusulas que tiene este código 2020. Como ya lo dijimos, la cláusula número 1 habla sobre los requerimientos generales. Estos requerimientos generales establecen los fundamentos para interpretar el código. Dado que el D1.1 está escrito como un documento legal, esta cláusula define las responsabilidades de los jugadores principales, contratista, inspector del contratista, inspector de verificación y fabricante del equipo original. Le llamamos jugadores principales, entre comillas, a estas partes, dado que son los que más se mencionan en esta cláusula número 1. Y de nuevo, como lo mencionamos hace unos minutos, la figura del ingeniero que menciona el código, o como engineer, es lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como el DRO o el director responsable de obra. Esta cláusula también establece el alcance del código, así como sus limitantes, las responsabilidades de cada uno de los actores del código y las precauciones de seguridad mínimas que se deben de seguir. Si bien existen otras publicaciones del AWS que hablan específicamente sobre las precauciones de seguridad, la cláusula número 1 habla sobre los temas básicos de seguridad del D1.1. Siguiente, por favor. La cláusula número 2 habla sobre referencias normativas. Esto, quiero platicarles un poquito. Yo, hoy platicábamos con el comité organizador de la sección. Yo les decía sobre qué interesante se me hace o qué valioso se me hace a mí, no solo este tema, sino todos los temas que vamos a estar impartiendo en lo que resta del programa del año, que ya ustedes los conocen porque les ha llegado a través de WhatsApp, de Facebook y de correo. Pero se me hacen temas muy, muy interesantes porque un seminario de preparación para certificarse como CWI o como CAWI tiene un costo y es un costo gravoso. La realidad es que no es simbólico, sí significa en nuestros bolsillos. Y las pláticas técnicas que estaremos dando por medio de la sección son muy similares. Si bien no entran a profundidad como se hace en el seminario, pueden significar las bases para ir preparado o mejor preparado a un seminario para certificación. Y precisamente lo que vamos a ver a través de las siguientes firminas, honestamente no porque me toque a mí en esta ocasión impartirlo, no voy a ser yo siempre quien me imparta, por supuesto. De hecho, si no me equivoco, esta es mi última presentación del año. Y tenemos un equipo de expertos mucho más preparados en la sección que lo estarán haciendo. Pero todos, tanto el de simbología como el de interpretación de documentos, de soldadura, etc. Son cursos muy, muy valiosos como ustedes lo estarán viendo en estas filminas. Bueno, perdón que me ponga romántico, pero es que estoy, por cierto, un saludo a toda la gente. Si hay alguien conectado de la comarca lagunera, ahorita estamos aquí en esta región tan industrial, tan trabajadora, impartiendo el curso. Nos regresamos a la cláusula 2, por favor. Gracias. Muy bien. Cláusula 2, referencias normativas. Los documentos enlistados en esta cláusula son referencias mandatorias mencionadas dentro del código de 1.1. Mandatorias en mayúsculas y subrayado. ¿Por qué? Porque cada uno de los códigos que se mencionan en esta cláusula 2 se vuelven, así lo dice el mismo código 2020, se vuelven mandatorias en el momento en el que aceptamos, como lo decía ahorita Cuitláhuac, si no me equivoco, Cuitláhuac, Ayala. En el momento en que los documentos del contrato mencionan que nuestro proyecto debe llevarse a cabo en cumplimiento con el código de 1.1 en su última edición, es mandatorio que nos apeguemos también a lo que dice cada uno de los códigos y estándares técnicos mencionados en esta cláusula 2, no necesariamente a todos los de los institutos que estoy enlistando aquí, pero sí a los que se mencionan particularmente en la cláusula número 2. Muy bien. Algunas de las referencias literarias que se mencionan en la cláusula 2 son a el AWS, por supuesto, otras publicaciones del AWS, a el ISC o el Instituto Americano de la Construcción en el Acero, a el API o Instituto Americano del Petróleo, a el ASME o la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, a el ASNT, que es la Sociedad Americana para Pruebas No Destructivas, o al ASTM, que es la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Es muy, muy importante cada uno de estos códigos que se vuelven mandatorios al trabajar con el código D1.1-2020. Siguiente cláusula, por favor. Cláusula número 3. Términos y definiciones. Esta cláusula provee de forma resumida, y digo de forma resumida porque existe otro estándar que lo vamos a mencionar ahorita, que es el AWS A3.0 y es el estándar para términos y definiciones de soldadura, incluyendo los términos para el bonding adhesivo, el bracing, soldering, el corte térmico y el esprayado térmico o la aspersión térmica. Sin embargo, en esta cláusula 3 se establecen de forma resumida, repito, las bases sobre los términos y definiciones utilizados en el código, específicamente en el 2020. Para consultas de mayor alcance está, repito, la publicación del A3.0, que es precisamente una publicación dedicada específicamente a establecer los términos y definiciones técnicos que se utilizan en las diferentes publicaciones de la AWS. Los términos y definiciones en esta cláusula se dividen de la siguiente forma, tres categorías. La número uno son los términos generales de soldadura. La número dos son los términos aplicables únicamente para UT o ultrasonido. Y otros términos precedidos por asteriscos que están relacionados directamente con el código D1.1. Es muy importante mencionar esto. ¿Se acuerdan que antes de empezar la presentación les dije que habría terminologías que tal vez algunos de ustedes no comprenderían del todo? Ya utilizamos la terminología WPS, ya utilizamos la terminología UT, y les aseguro que en algunas filminas más adelante lograrán saber qué es esto. UT se refiere a ultrasonic testing o la abreviación para la prueba por ultrasonido industrial. WPS es una abreviación para Welding Procedure Specification o especificación del procedimiento de soldadura, que ahorita vamos a ver un poco más a detalle en las siguientes cláusulas. Siguiente cláusula, por favor. Cláusula 4. Diseño de conexiones soldadas. Una vez que los jugadores principales, de nuevo entre comillas, y referencias técnicas a cargo de la construcción han sido definidos, así como los términos y definiciones a utilizar, el trabajo de soldadura debe continuar hacia la etapa de diseño. La cláusula 4 incluye requerimientos comunes en el diseño de conexiones soldadas para estructuras cargadas tanto estática como dinámicamente. Esta cláusula está dividida en las siguientes tres partes. La parte A, que habla sobre los requerimientos comunes para el diseño de conexiones soldadas, ojo, tanto tubulares como no tubulares. La parte B, que habla sobre los requerimientos específicos para el diseño de conexiones no tubulares, pero estática o cíclicamente cargadas. De nuevo, la parte B es requerimientos específicos para el diseño de conexiones no tubulares, es decir, de placa o perfil abierto, que sean estática o cíclicamente cargados. La parte C, habla sobre los requerimientos específicos para el diseño de conexiones no tubulares, pero cíclicamente cargadas. Ojo, solo cíclicamente cargadas. Siguiente filmina, por favor. Cláusula 5, precalificación de WPS. Entonces, el proceso de diseñar y probar soldaduras es tanto costoso como tardado. Por ello, el D1-1 ofrece combinaciones específicas de soldadura que han sido precalificadas y no requieren pruebas destructivas o no destructivas para ser aprobadas. A nivel proceso, a nivel procedimiento. Ojo, que luego va, sobre todo si tenemos gente de producción por aquí conectados, van a ir a sus empresas, van a ir a sus proyectos y van a decir que ya no tienen que hacer ninguna prueba a las soldaduras. No, nos referimos a nivel procedimiento, a nivel proceso, ¿ok? No a nivel soldadura específica de producción. Muy bien. Estas combinaciones mencionadas en los WPS precalificados incluyen los procesos de soldadura, metales base, materiales de aporte de soldadura y gases, entre algunos otros. Siguiente, Filmina, que habla también de la cláusula 5, por favor. La cláusula 5 ofrece al equipo constructivo una vía para economizar los procesos de calificación al brindar numerosas soldaduras precalificadas para escoger. Las partes importantes de la cláusula 5 incluyen, y los vamos a mencionar uno por uno, procesos de soldadura. Dos, combinaciones de metal base y metal de aporte o soldadura. Número 3, requerimientos de temperatura entrepasos y precalentamiento mínimo. Número 4, limitaciones en las variables de los WPS o especificaciones del procedimiento de soldadura. Requerimientos de soldaduras de filete. Requerimientos comunes para soldaduras de ranura PJP y CJP. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí. Cuando hablamos sobre soldaduras PJP y CJP, debemos entender dos principios básicos de conocimiento general de soldadura. El primero de estos principios es que en términos de soldadura, solo tenemos soldaduras o de penetración parcial o de penetración completa. Independientemente de que estas juntas o tipos de unión sean de traslape, en T, en esquina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aún si aplicamos soldadura en una unión donde no hay ninguna preparación ni separación de por medio, los procesos de soldadura tienen una cierta propiedad de penetración que no logra una penetración completa en ciertos casos. Sin embargo, logra una cierta penetración convirtiendo esa unión en una junta PJP, que significa Partial Joint Penetration o Junta de Penetración Parcial. Mientras que el término CJP se aplica para uniones o juntas de penetración completa, que es CJP, es la abreviación o las siglas de la frase Complete Joint Penetration, penetración completa de junta. Por lo que cuando yo realizo una preparación mayor en cualquier unión, esa y que me garantiza una fusión completa entre los elementos que estoy soldando, se convierte automáticamente en una junta de penetración completa. Entonces, esta cláusula incluye una parte que habla específicamente sobre los requerimientos comunes para soldaduras de ranura. Es decir, donde se hizo una preparación ya sea de penetración y o penetración completa. El penúltimo requerimiento habla sobre los requerimientos de PJP, es decir, de juntas de penetración parcial. Y el último, requerimientos para soldaduras de ranura de penetración completa. Espero haber sido suficientemente claro en este punto. Siguiente, por favor. La cláusula número 6 habla sobre calificación. Aún y cuando muchas de las soldaduras precalificadas pueden ser utilizadas en el diseño de nuevos edificios, algunos diseños específicos de soldaduras pudieran necesitar ser creados y probados por el ingeniero de registro o el DRO. La cláusula 4 especifica el proceso para la calificación de soldaduras y personal de soldadura. Las principales partes de esta cláusula son la parte A, que habla sobre los requerimientos generales para la calificación. La parte B, que habla sobre las especificaciones del proceso de soldadura o WPS, su calificación. Y la parte C, habla sobre la calificación de desempeño. Ahí me comí una letra, perdón. La parte D, habla sobre requerimientos para pruebas CBN o de impacto. Dos comentarios aquí muy breves acerca de esto. La cláusula número 6 sobre calificación está dividida, o bueno, es importante que lo contemplemos dividiéndola de esta forma. Existe la calificación de procesos y existe la calificación de personal. Ojo con esto, por favor. Una cosa son los requerimientos o especificaciones para calificar procesos, que son los WPS o procedimientos. Y otra, otros requerimientos y otras especificaciones son las utilizadas o las definidas, perdón, para la calificación del desempeño. Es decir, de personal de soldadura o de operadores soldadores, punteadores o tag welders y o operadores de soldadura. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esto. Son parte B para procesos y parte C para personal o para desempeño. La parte D, incluye los requerimientos para las pruebas de impacto SHARPI. C-V-N es una abreviación para la frase SHARPI V-NOTCH o Muesca V-SHARPI. Es una prueba de impacto que se realiza para medir la dureza de los materiales y en algunas ocasiones es requerido al calificar un procedimiento de soldadura y o un soldador. Así es que los requerimientos específicos para esa clase de calificaciones se encuentran definidos en la parte D de la cláusula número 6. Es del D1.1, edición 2020. Siguiente, por favor. Cláusula 7. Fabricación. Esta cláusula contiene las provisiones que cubren el proceso de fabricación entero, incluyendo el precalentamiento, los pasos de soldadura, reparaciones y limpieza de soldadura. Las principales partes de esta cláusula son los consumibles de soldadura y los requerimientos para los electrodos, las variables de WPS, las temperaturas de precalentamiento y temperaturas entrepasos, los respaldos, ya sea placa de respaldo, insertos o cualquier tipo de respaldo, el ambiente para la soldadura, tamaños mínimos de soldadura de filete, soldaduras por punto o tag welds y ayudas en construcción, tolerancia de dimensiones de juntas, reparaciones, martilleo o pinning y el calafateado o mejor conocido como el caulking. Muy bien. La cláusula de fabricación es una de las cláusulas favoritas de todos los que estamos involucrados, porque es tan sencilla de interpretar e incluye tan a detalle todo lo que necesitamos saber, que se vuelve una de nuestras cláusulas favoritas. Muy bien. Quisiera aprovechar y hacer una pequeña pausa aquí antes de pasar a la siguiente filmina para mencionarles que al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Me queda claro que está Vicky al pendiente del chat y también el día de hoy estará el ingeniero Enrique Peña, que es CW y miembro importante, como todos ustedes de la sección, atendiendo la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, quise hacer esta pausa para mencionarles eso. Todos ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat al finalizar la presentación y a través de los medios de comunicación que tenemos establecidos, a través de Facebook, correo electrónico y WhatsApp, y que todos ustedes ya tienen y que además estaremos poniendo nuevamente en pantalla al finalizar la reunión del día de hoy. Así es que no estén nerviosos por ese tema. Podemos seguir en contacto aún y cuando terminemos la reunión el día de hoy. Muy bien. Siguiente filmina, por favor. La cláusula 8 contiene todos los requerimientos sobre las responsabilidades y calificaciones que un inspector debe cumplir, criterios de aceptación para discontinuidades y procedimientos para las pruebas no destructivas o NDT. Las principales partes de esta cláusula son la parte A, que habla sobre los requerimientos generales de la inspección, la parte B, sobre la responsabilidad del contratista, parte C, sobre criterios de aceptación para los diferentes métodos de inspección, la parte D, que habla sobre los procedimientos para pruebas no destructivas, la parte E, como en ECO, que habla sobre las pruebas radiográficas o RT, parte F, específicamente habla sobre las pruebas ultrasonicas o UT, y la parte G, que habla sobre otros métodos de examinación. Siguiente, por favor. La cláusula 8 está, es una cláusula que está intencionada directamente para hablar sobre la soldadura de pernos y puede ser vista como una pequeña ruptura parental de la secuencia para poder estipular las instrucciones en la soldadura de pernos. ¿A qué me refiero con esto? Si lo analizan en retrospectiva, al empezar de la cláusula 1 hacia la 8, podíamos ver cómo la secuencia lógica de un proceso constructivo se iba cumpliendo en cada una de las cláusulas. Al llegar a la soldadura de pernos, pareciera que nos estamos regresando a la cláusula 7 de fabricación, pero en realidad es necesario hacer esa pequeña ruptura en la secuencia lógica para poder dar espacio a la soldadura de pernos. Al hablar de pernos, también cabe mencionar, me refiero a los que llamamos comúnmente, pernos de cortante o pernos N, le vamos a llamar. Estos pernos N, comúnmente utilizados no solo en México, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, son tan comúnmente usados que el código decidió hacer una sola cláusula específicamente para las cuestiones de soldadura que están ligadas a este tipo de pernos. Las partes principales de esta cláusula 9 son la de requerimientos mecánicos, fabricación o hechura, que es workmanship en la norma, fabricación y verificación de requerimientos de inspección, y requerimientos para la calificación de pernos base del fabricante, es decir, para que alguien que fabrica pernos pueda cumplir con los requisitos para su calificación. Dado que estos pernos, cuando se soldan por medio de un proceso automatizado que conocemos vulgarmente como la perneadora o el stud welding process, en estos tipos de procesos el perno se convierte automáticamente en un electrodo. Por eso es que el código establece los requisitos para la calificación de estos pernos. Siguiente filmina, por favor. Cláusula 10 y penúltima de las cláusulas. No se me impacienten, yo sé que ya llevamos algo de tiempo, pero creo que estamos avanzando muy fluidamente. En la cláusula 10, podemos encontrar los requerimientos de todas las demás cláusulas aplicadas a estructuras tubulares, a menos que se especifique de otra forma. Las provisiones tubulares, tablas y figuras previamente ubicadas en las demás cláusulas ahora se encuentran concentradas en la cláusula 10 y hablan específicamente sobre estructuras tubulares. Como podemos ver, las diferentes seis partes de esta cláusula asemejan mucho a cláusulas completas del código D1.1. Por ejemplo, la parte A habla sobre el diseño de conexiones tubulares, la parte B sobre la precalificación de WPS, la parte C sobre la calificación de estos WPS, parte D como en delta, calificación de desempeño, parte E como en eco, fabricación, y la parte F sobre inspección. Como pueden ver, muchas de las cláusulas principales del código D1.1 parecieran repetirse como partes de la cláusula 10, pero están específicamente diseñadas para estructuras tubulares. Es como un mini código para estructuras tubulares. Siguiente, por favor. Cláusula 11. Reforzado y reparación de estructuras existentes. El último paso del proceso constructivo es el reparar o reforzar todas las soldaduras que el inspector haya identificado por no cumplir los estándares. Todas estas modificaciones deben cumplir los requerimientos de diseño especificados por el ingeniero, así como la especificación contenida en esta cláusula. Las principales partes de la última cláusula o cláusula 11 son el metal base, el diseño para reforzar y reparar, la optimización de la vida de los elementos por fatiga, técnica y hechura o workmanship. Y por último, la calidad. En realidad, si ustedes se dan a la tarea de ojear esta cláusula 11 del código en su versión 2020, es una cláusula bastante breve y que habla de forma muy, muy entendible acerca de los pasos a seguir para el reforzado y reparación de estructuras existentes. Muy bien. Continuamos a la siguiente filmina. Repasemos de forma breve lo que acabamos de ver en el código. La secuencia de construcción percibida es una herramienta de aprendizaje intencionada para facilitar el entendimiento de la estructura del código D1-1, pero también refleja la aplicación en el mundo real de este documento. El orden del D1.1 no es accidental. Fue diseñado para ser usado en el campo, utilizando esta secuencia para mantener un entendimiento general del D1.1 bajo cualquier circunstancia. sea que estemos en la obra con el ruido de la maquinaria, con el polvo y las temperaturas de 40 grados o más que suele haber aquí en nuestro país, en la región norte sobre todo, o sea que estemos en una oficina trabajando en establecer los lineamientos para un proyecto, bajo cualquier circunstancia, podemos utilizar esta metodología para ubicar en el código aspectos técnicos que necesitemos consultar. Siguiente. Esta es una pregunta muy común y que suele causarnos algo de temor como inspectores o como usuarios del código. ¿La nueva publicación de la edición 2020 me afecta? La respuesta resumida es no, no debería. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones basados en los lineamientos del D1.1 no debemos memorizar lo que estaba en el código anterior, sino que debemos desarrollar, y lo puse aquí de forma subrayada, la capacidad de buscar en el contenido del código y una correcta capacidad también de interpretar lo que en él está escrito. Ojo con esto, señores, sin sesgos y de forma objetiva. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros solemos interpretar lo que mejor nos conviene del código. Sin embargo, o utilizar algunas partes del código para sustentar nuestra postura o para defender nuestra postura, olvidándonos que el código tiene otras 600 hojas, además de este pequeño comentario, donde pareciera acomodárselos a la realidad de nuestro proceso, de nuestra situación. Ojo, señores, no debemos memorizar el código ni lo que nos conviene. Debemos desarrollar la capacidad de buscar en él y la capacidad de interpretar sin sesgo y con objetividad lo que está escrito en este código. Por eso, el código 2020 y su nueva, su reciente publicación no debiera afectarnos en la utilización de este código para nuestras áreas de aplicación. Siguiente, por favor. Muy bien. Hemos llegado por fin a la... Ay, me asusté, pero no. Hemos llegado por fin a la parte de las dudas y preguntas que pueden hacer a través de aquí del chat. Vamos a dedicarle... Se nos extendió un poco el tiempo de la presentación. Como les dije, es una presentación bastante larga. Así que vamos a darle cinco minutos. Vicky, si Vicky León y el ingeniero Enrique Peña nos ayudan con esta parte del chat para darle seguimiento. Sin embargo, permítanme, por favor, algo de pasar a las preguntas. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera hacer un anuncio muy importante aprovechando que llegamos al número máximo de participantes durante la reunión. La sección 233 o Chihuahua Section de la AWS en México está buscando nuevos miembros para su comité directivo o su mesa directiva. Existen muchos miembros de la sección que ya ocupamos un puesto dentro de esta misma sección, pero que, sin embargo, seguimos teniendo puestos sin ocupar. Existen áreas de suma importancia en lo que es la logística del desarrollo de estas reuniones y del desarrollo funcional de la sección que siguen sin un cabecilla de esas áreas. Por lo tanto, estamos lanzando una convocatoria a todos los que nos sintonizan por medio de este foro para que, si les interesa formar parte del comité directivo de la sección 233, nos lo hagan saber por medio del correo electrónico que estaremos poniendo en la siguiente filmina durante el tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan por correo, por WhatsApp o a través de Facebook levantar su mano y decir me interesa formar parte del comité directivo de la sección 233 y quiero saber cuáles son los requisitos que debo cumplir para hacerlo. No importa que usted no viva en la región de Chihuahua. Ojo con esto. Algunos pueden pensar que el factor distancia los afecta, sin embargo, no necesariamente es así. Hay algunos puestos que pueden ocuparse sin necesidad de que haya presencia cercana en la región cercana a Chihuahua. Así es que este es un anuncio que quiero hacer de forma muy rápida, muy superficial a través de este foro, pero que estaremos formalizando a través de los medios digitales de Facebook, WhatsApp y correo electrónico para todos los que están registrados en nuestra cuenta de la sección 233. Nos interesa mucho conocerlos, nos interesa mucho saber y aprovechar lo que tienen que aportar, al igual que nosotros lo estamos haciendo voluntariamente a la sección. Por lo que abrimos este foro para que cualquier persona interesada pueda formar parte de la sección. Muy bien. Seguimos con cinco minutos para preguntas y respuestas de este foro y después damos por terminada la reunión de la sección 233 a manos de nuestra compañera Julia León. Adelante. Bueno, buenas noches a todos aquellos que nos acompañan. Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. En pantalla también tienen lo que es el correo de la sección, el número de contacto y lo que es la página oficial de Facebook. Para iniciar con las preguntas y respuestas, este... El que nos va a ayudar a responderlas va a ser el ingeniero Erke Peña. A ver, Inge, ahí sí puede activar su audio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes a las órdenes. Listo, Inge. ¿Qué le parece si yo las leo y usted nos ayuda a responderlas? Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué se recomienda cuando hay requerimientos CVN, proceso de precalentamiento, PWHT, aporte de calor? Pregunta David Bautista. A ver, David, buenas noches. Ahí nomás solo una pregunta. En la pregunta esa que nos leyó Vicky nos indica pre o post o es ambas, este, nomás para saber. Y si es así, es dependiendo del proceso y obviamente todo eso lo tenemos que escribir o enumerar en tu WPS o en tu indicación de procedimientos de trabajo. Ahí es donde debemos especificar y darle seguimiento a ese tema. Ahí sí desconozco si es el pre o el post, dependiendo del tipo de soldadura. Ok. Comenta Pedro Barahona. Un rumor dice que el AWS usaría los CWI y CWI para usarlos como calificadores por área, o sea, según su origen de país, ellos podrían, pondrían los exámenes también. Pregunta ahí Pedro Barahona. Yo creo que ahí... No sé si lo quiere responder usted, Vicky, o usted, dígame. Sí, aquí adelante. Mira, Pedro, la verdad, hasta donde yo sé, aún no. Quien tiene que ser es una persona autorizada por el AWS. La verdad, quien imparte o hace estos exámenes, la mayoría de las veces, sí, es un CWI más no o un CWI, SWI más no actualmente o al menos aquí en México, no. Tiene que ser una institución que esté avalada por el AWS. De momento, todavía no. Creo que sigue en rumor. Bueno, igual pregunta Pedro Barahona, que se nos olvidó poner las normas la NACE y las hizo en mandatorio. Bueno, ahí nada más para clarificar, las que mencioné son las más comunes, son muchas los códigos, estándares y especificaciones que menciona ahí la cláusula 2 de la edición 2020, pero efectivamente existen muchas más. Una de ellas es la NACE y hizo también. Por ahí estoy viendo, perdón que me brinque un poquito al ingeniero Cuitláhuac. Saludos, Inge, fuerte abrazo desde aquí de Chihuahua. Claro que sí, a través de VIC y un servidor nos ponemos en contacto y desde ahorita le digo, ya es parte, si así lo decía usted y cualquiera de todos los compañeros, lo que queremos es invitar a todos a formar parte de la sección, les pasaremos todos, hay un número de puestos vacantes para todos. Bienvenidos y un fuerte abrazo Inge, de Cuitláhuac. Perdón Vicky, adelante. No, no se preocupe, hay un saludo a Cuitláhuac que hemos estado ahí en contacto varias ocasiones. Pregunta a un espectador anónimo, qué interesante, disculpa, cuenta con algún programa para realizar prácticas con ustedes, soy estudiante, si es así, qué requisitos solicitan. Si quiere la respondo yo, dije, actualmente no contamos con ningún programa para realizar prácticas en la sección, lo que se realiza en la sección es un voluntariado, entonces, si te interesa formar parte en sí de la sección, puedes mandarlos un WhatsApp al número que está ahí apareciendo en la pantalla para preguntar acerca de los requisitos para formar parte de la sección, pero en sí, un programa para prácticas no contamos con uno, tampoco el AWS internacionalmente no cuenta con un programa para practicantes. Y seguimos con Rogelio Castro, pregunta, en el código INCA edición 5 hace referencias en el caso de las soldaduras con el AWS D11, ¿se debería ya hacer con el nuevo código AWS? Rogelio, buenas noches, mira, en este tema muy importante ver bajo qué está estipulado tu contrato, si no dice nada debe ser la última edición, ya lo comentó mi gran amigo Luis Enrique Sorita, presidente de la sección, que porque salió la edición 2020 no quiere decir que ya no son útiles o dejan de ser válidos las demás ediciones, vaya, es recomendable trabajar con la vigente o la más actual, pero eso sí es muy importante ver en tu documento en tu contrato y dice todas las soldaduras deberán de ser al acuerdo al lado del USD1 edición 2020, entonces sí nos tendremos que apegar, hay unas pequeñas variaciones, ahorita Luis fue muy explícito Luis Enrique en enmarcarnos todas las diferencias entre, bueno no diferencias, cambios que hubo entre el 2020 y el 2015, entonces sí es importante decir qué edición porque de una edición a la otra cambian por decir el 6.1 de inspección en lo que se refiere a calidad a lo mejor acá en el otro puede ser el 6.12 nos podemos confundir un poco, entonces sí debemos especificar qué edición es y si viene ya en un contrato pues ahí está la respuesta, espero ser claro para la respuesta, adelante Vicky. pregunta Francisco Mena que si dónde puede conseguir el código B1-1-2020 si nos gustas mandar un whatsapp o un correo electrónico Francisco para hacerte llegar la información por favor y continuamos con la siguiente pregunta Inge lo interrumpí perdón no, no, no adelante que ahí pues es prácticamente con usted con la que se pueden apoyar para cualquier tipo de literatura ok pregunta Pascual es la siguiente pregunta en caso de que no exista un documento para retrabajos ¿me puedo basar con el AWS D1-1? como soporte claro que sí nomás repito todo esto es bajo qué contrato fueron ya sea para la fabricación o si es supervisión pero si no está pues adelante y va a estar en muy buenas manos obvio correcto Inge si continuamos con Paulina Morales que pregunta ¿cuándo entró en vigor esta actualización de la AWS D1-1? salió Luis Enrique si no me equivoco a principios de este año o a finales del otro ¿es correcto? si quiere yo respondo Inge se promocionó desde el año pasado a finales del año pasado y entró en vigor este año pero es lo que hace hincapié Luis Carlos en su presentación que dan un año este íntegro para hacer como quien dice el cambio en los contratos para entrar a la nueva versión 2020 entonces no sé si me faltó algo Inge ahí ahí nada más comentar bueno en realidad el código 2020 fue aprobado por el consejo de revisión el 9 de diciembre del 2019 es decir como bien lo dice Vicky y el Inge Peña desde el año pasado se empezó a publicitar fue aprobado desde el año pasado y se empezó a publicitar y a principios de este año si no me equivoco en el mes de febrero Julia se hizo la publicación oficial ya de parte de la W de los de los headquarters de la WS allá en Miami Florida es correcto ahí sin sin más información de mi parte continuamos con Francisco Nájeda que pregunta ¿qué diferencias de criterio de diseño o de fabricación de la soldadura hay entre las conexiones normales a las tubulares para que el código la separe una de otra? Adelante Luis nos apoyan esa respuesta por pregunta perdón si no me equivoco la cláusula de cláusula 9 que habla sobre estructuras tubulares es una de las más amplias del código si existen muchas consideraciones es difícil contestarlo de esta forma pero si hablamos en términos de diseño pues tendría que ser un diseñador quien nos explique por qué trabajan de forma distinta y si hablamos de consideraciones del código para estructuras tubulares y no tubulares sería mencionar eso que si existen muchas consideraciones diferentes a las provistas para estructuras no tubulares en la cláusula de estructuras tubulares ok haciendo nada más un comentario para los que nos están preguntando por el AWS de 1-1-2020 este código está a la venta pero solo está en inglés tarda alrededor de un tiempo en estar en español para aquellos que me están preguntando por la versión en español y que no conocen del idioma inglés y haciéndoles y reiterándoles de que estos códigos están a la venta no son para compartirlos de manera libre o en PDF entonces estos se venden y me pueden preguntar por el WhatsApp o por correo electrónico acerca de cómo obtener estos libros y continuamos otra vez con Pedro Barahona que pregunta en las otras ediciones de la AWS ¿cuántos años de desfase se permite de 1.3 o de 1.4? y Luis Carlos o Belinje Peña por favor ok bueno en realidad no estoy seguro fíjate no tengo el dato exacto de cada cuando se hacen las ediciones en el D.1.3 y el D.1.4 si no me equivoco son en el D.1.4 creo que fue la última vez cada cuatro años igual podemos te investigamos el dato porque no lo traigo aquí a la mano y te lo hacemos llegar ya de forma personalizada mi estimado Pedro pero no es no creo que el término correcto no sería permite en realidad no es que estén obligados a hacerlo de una forma u otra lo lo determinan de esa manera para que nosotros también podamos tener cierta estabilidad vaya en la manera en que contemplamos a la AWS nuestros proyectos pero no es que esté establecido que tengan que apegarse a cierta cierto periodo de tiempo en el caso del D.1.1 el D.1.1 se vio impactado de forma tan directa porque el AISC se emite también cada cinco años y por eso es que lo 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 determinaron de esa forma sin embargo en el D.1.3 y en el D.1.4 no tengo el dato de cada cuando se emiten las ediciones pero queda mi palabra de por medio que te lo enviamos ahí personalizadamente mi estimado Pedro y se da por concluido lo que es la sección de preguntas y respuestas la pregunta de Pedro Guaraona fue la última y pues podemos dar por terminada lo que es esta segunda reunión de la sección del mes de agosto los vamos a esperar en el mes de septiembre ahí va a estar interactuando lo que es el ingeniero Enrique Peña y si nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para darle seguimiento a todo lo que son las noticias y acontecimientos de la sección y agradeciendo a todas aquellas personas que nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales y que nos ayudaron a darle seguimiento y publicaciones en lo que fueron las redes sociales sobre todo a lo que es el SNIE al CEMIC al INDE ahí estuvieron interactuando mucho los del INDE y al Colegio de Ingenieros del Noreste también ahí estuvieron en relación junto con nosotros no sé el Inge Peña o Luis Carlos que otras palabras deseen compartir aquí a nuestros espectadores bueno de mi parte yo agradecerle a todos el abrirnos la pantalla de su celular o de su computadora para entrar hasta hasta su cerebro aportar algo de información gracias por el tiempo gracias obviamente a todo el equipo a todo el equipo del comité directivo de la sección por su apoyo por su entrega por su disponibilidad Vicky Inge Peña todos los involucrados muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizaron el día de hoy a través de estos medios digitales muchas gracias prepárense porque la conferencia del miércoles 23 de septiembre viene con todo les recomiendo mucho que lo agenden que inviten a más personas porque el tema que va a estar impartiendo el ingeniero Peña va a ser muy muy atractivo por mi parte muchas gracias a todos los esperamos en el siguiente tema y buenas noches gracias 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 Gracias. Gracias.